Cada día son más las personas que desean poner en marcha su propio proyecto de negocio. Queremos emprender y hacer realidad nuestra idea, pero no sabemos ni por dónde empezar. Cuestiones como definir la actividad que vas a realizar, conocer tu capacidad financiera para afrontar las necesidades de la empresa, valorar los riesgos que vas a asumir, son algunos de los aspectos que no siempre se analizan y que tienen una importancia vital en el futuro éxito de tu negocio. Pues en ACR podemos ayudarte a valorar y tomar todas las decisiones clave para la puesta en marcha de tu negocio y comprobarás que los obstáculos que se te presentan al iniciar este camino desaparecen con nosotros. También debes plantearte otros aspectos relacionados con la gestión de la actividad, como son elegirse hacerlo como pyme o como autónomo. Los trámites se realizarán desde comenzar la actividad, las fuentes de financiación a las que puedes acceder y las subvenciones a fondo perdido que se pueden tramitar para la puesta en marcha y la realización de las inversiones que el negocio requiere. En ACR queremos que tu proyecto se convierta en realidad.